Revistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte, TLCAN, Rusia, Candidato Ciudadano, Migración Internacional, El Muro Fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global con René Palacios por Efecto TV. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la vida joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global con René Palacios. Más de 2.000 personas han muerto por el brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo. Un juez escocés se negó a bloquear el plan de Boris Johnson de suspender las actividades del Parlamento Británico. La asistente personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Madeleine Westru, renunció este jueves. Tengo usted muy buenas tardes y sea muy bienvenido a esto que es Capital Global, edición de Media Tarde. Mi nombre es René Palacios, estamos en Capital Media, Efecto Televisión. Le agradezco que nos acompañe. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Inicio comentándole que más de 2.000 personas han muerto por el brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo, país que se ubica justamente en la región centro-occidental del continente africano. Desde que se declaró la epidemia hace un año, han fallecido, como le decía, 2.000 personas en una epidemia que es considerada cada vez con más seriedad por parte de la comunidad internacional, específicamente la Organización Mundial de la Salud. Más de 2.000 personas han muerto por el brote de ébola en el noroeste de la República Democrática del Congo, desde que se declaró la epidemia hace un año, mientras el número de casos confirmados superó los 3.000. Indicaron cifras publicadas hoy por el país africano. Del total de 2.006 fallecimientos, 1.901 han sido confirmados en pruebas de laboratorio y el resto son probables. De acuerdo con el balance del Comité Multisectorial de la Respuesta al Ébola, con datos recopilados hasta el 29 de agosto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegará mañana sábado al país para evaluar el alcance del brote de ébola y movilizar el apoyo internacional para luchar contra la enfermedad. El pasado julio, la OMS declaró el brote de la ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de preocupación internacional tras el hallazgo de su primer caso en Goma, la capital de Kibu del Norte, fronteriza con Ruanda. El virus de ébola se transmite de persona a persona por secciones, semen, sangre, órganos y fluidos corporales, donde tarda de 2 a 21 días en manifestar los síntomas, fiebre, debilidad corporal, dolores musculares, vómitos, diarrea y en algunos casos hemorragias. Para Efecto Noticias, Karen Villa. Tres de los manifestantes pro-democracia que cercaron una estación de policía el pasado 21 de junio fueron encauzados este viernes tras su arresto y presentados ante un juez de la región especial de China, Hong Kong, quien les concedió libertad, el juez pues les concedió libertad bajo caución. Josua Wong, secretario general del movimiento de Mosisto y Agnes Chou, una de las integrantes del grupo, fueron presentados la tarde de este viernes ante la magistrada principal Bina Chain Rai. También fue encauzado el presidente del movimiento, Iván Lam, por incitación a una asamblea sin autorización, aunque se encuentra fuera de la ciudad desde el pasado miércoles. El caso del principal líder de Mosisto, que es este movimiento pro-democracia dentro de Hong Kong, fue pospuesto para el 8 de noviembre, mientras los otros dos detenidos ya recibieron una fianza de 10 mil dólares hongkoneses. Por su parte, las autoridades del aeropuerto hongkones informaron que habrá cancelaciones de vuelos de llegada y de partida, pero no se suspenderán las operaciones ante una nueva ola de protestas que se espera para los próximos domingo y lunes. El ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, informó este viernes que la entrega de partes de la batería rusa S-400 avanza conforme a lo programado. El ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, informó este viernes que la entrega de partes de la batería rusa S-400 avanza conforme a lo programado y la segunda de estas unidades será entregada a mediados de septiembre. La entrega de las partes que conforman la batería antimisiles se hizo en la base aérea turca de Murtet, cerca de Ankara. Las baterías forman parte de un acuerdo por 2.500 millones de dólares, mismo que fue anunciado en septiembre de 2017, el cual incluye transferencia de tecnología. India también es otro cliente del sistema antidefensa ruso, con un acuerdo por 5.200 millones de dólares, que comenzará a ser cumplido en 2023, y tiene la particularidad de comerciarse en rupias, la moneda del país asiático. La venta y despliegue de estas unidades fuera de Rusia aumenta la tensión entre Moscú y Washington, y su divulgación es un espectáculo de relaciones públicas, en el marco de los esfuerzos rusos por acercarse a Ankara. El S-400, que también opera en Siria, tiene un alcance de al menos 400 kilómetros, considerando su misil de mayor alcance. Por lo que su despliegue en ese país árabe significa que podría llegar a Israel y Chipre. La Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte aprobó este viernes una serie de modificaciones a la Constitución, con el fin de otorgar más poder y autoridad legal al presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, es decir, Kim Jong-un, es decir, el dueño del país. El Pleno aprobó algunas enmiendas y suplementos a la Constitución Socialista del régimen comunista. La modificación establece constitucionalmente el estatus del presidente del Comité de Asuntos de Estado, cargo que ostenta a Kim como el líder supremo del partido, del Estado y de las Fuerzas Armadas del país. La Constitución anteriormente mencionaba a Kim como líder supremo y comandante de las Fuerzas Militares. Ahora el texto dice que es el representante supremo de todos los coreanos, así como comandante en jefe. Choi Ron-hae, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, destacó que el estatuto legal de Kim como representante de nuestro Estado se ha consolidado para garantizar la orientación monolítica del líder supremo sobre todos los asuntos del Estado. O sea, ni siquiera intentan darle alguna barnizadilla de estructura democrática. La realidad de las cosas es que los Kim han construido algo que es, diríamos, políticamente, de acuerdo a la teoría política, una auténtica aberración, que es una dinastía marxista. Ahora, pues, aunque usted no lo crea, esto es una realidad. Primero fue Kim Il-sung, después fue su hijo Kim Jong-il y después su nieto Kim Jong-un, que es el que estamos viendo en pantalla en compañía del presidente de China, Xi Jinping. Estamos en Efecto Televisión Capital Media, Capital Global. Vamos a una pausa, regresamos con más información para usted. No se vaya, lo estaré esperando. Continuamos. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública, te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Vámonos a temas del viejo continente. Un juez escocés se negó a bloquear la determinación del primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Boris Johnson, en el sentido de suspender las actividades del Parlamento de Westminster. Un juez escocés se negó a bloquear el plan de Boris Johnson de suspender el Parlamento, asestando un golpe a los legisladores que argumentaron que no hay tiempo suficiente para frustrar un Brexit sin acuerdo. El juez Raymond Doherty, en Edimburgo, postergó la concesión de un mandato judicial de emergencia contra el plan del primer ministro, diciendo que hay tiempo para celebrar más audiencias sobre el tema la próxima semana. Este viernes, un tribunal de Belfast propuso una decisión sobre si emitir una orden judicial, dando más tiempo para que se desarrolle la situación en Westminster antes de abordar la cuestión. La decisión de Johnson de suspender el Parlamento antes del 31 de octubre, fecha límite del Brexit, ha desatado una ola de oposición por parte de los legisladores, que dicen que la medida hará que sea más probable una división sin acuerdo de la Unión Europea. Las decisiones de llevar las audiencias a la próxima semana establecen lo que podría ser la semana más importante en la historia británica moderna, dijo Ian Murray, uno de los legisladores involucrados en el caso escocés, en un comunicado. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. El dirigente de uno de los frentes más activos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Jaime Arias, alias Comandante Uriel, saludó este día el regreso a las armas de varios líderes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Saludamos el pronunciamiento de Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y demás compañeros que se reintegran a esta forma de resistencia popular, aseguró el comandante Uriel en un video que fue divulgado en las redes sociales. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de la Habana, agregó el líder rebelde en alusión a los acuerdos suscritos en noviembre del 2016 por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dirigidas en ese momento por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con objeto de poner fin a un conflicto armado interno de más de 50 años de duración en Colombia. Consideró que las vías legales para las transformaciones profundas de la sociedad están cerradas, por lo que la resistencia armada para transformar la realidad es la única alternativa. La canciller federal alemana Angela Merkel ratificó su posición, su oposición, pues a que la única solución para el conflicto palestino-israelí es la creación de dos estados. Vaya, esa es la posición oficial de la canciller federal alemana. La única solución posible para el diferendo existente entre israelíes y palestinos en Levante es que existan dos estados, uno para los israelíes y el otro, que es el que no se ha podido crear, para los palestinos. La canciller federal alemana Angela Merkel ratificó su posición a que la única solución para el conflicto palestino-israelí es la creación de dos estados, aunque admitió que ese objetivo resulta cada vez más difícil de alcanzar. Durante un encuentro en Berlín con el presidente palestino Mahmoud Abbas, Merkel señaló que el objetivo de una solución política al conflicto en Medio Oriente es lograr que tanto el pueblo palestino como el israelí puedan vivir en paz y seguridad. Los palestinos tienen derecho a una vida económica y social buena y para lograrlo son necesarias perspectivas de desarrollo económico, agregó la gobernante alemana. Destacó que el año pasado, con 100 millones de euros, Alemania fue el mayor donante bilateral en los territorios palestinos. Merkel consideró que aunque se trata de un proceso largo y duro, su gobierno seguirá trabajando por una solución de dos estados. Por su parte, Abbas reconoció los esfuerzos de Merkel en la búsqueda de la cooperación multilateral para alcanzar estabilidad y paz en el mundo. El presidente palestino dijo que están dispuestos a sentarse en la mesa de negociaciones para discutir sobre una solución de los estados dentro de las fronteras de 1967, que son los límites que existían antes de la llamada guerra de los siete días entre árabes e israelíes. Lamentó que el gobierno de Estados Unidos no ayude a establecer la paz y la seguridad en la región al excluir de las negociaciones cuestiones como el Estatuto 2-3, cuestiones como el Estatuto de Jerusalén, los refugiados, las fronteras y la construcción de asentamientos. De acuerdo con el embajador palestino en Alemania, Kudlow Davis, la visita de Abbas es importante para la causa palestina, ya que este país juega un papel vital en el ámbito europeo e internacional. Durante su visita, Abbas tiene previsto reunirse además con su colega alemán, Frank Walter St. Mayer. Fernando Cuevas, Efecto Noticias. La compañía china Sinogene va a iniciar ventas masivas de gatos y perros clonados tras su éxito al clonar al gatito ajo, uno producido con el material genético de un gato fallecido que nació el 21 de julio de una madre sustituta. Sinogene es una compañía de clonación animal que ya creó 20 clones de perros en el 2018 y otros 20 en el primer trimestre del 2019. La compañía planea comenzar a producir 500 clones de canes por año en los próximos cinco años. Sputnik, la agencia de noticias rusa Sputnik, habló con varios representantes de Sinogene y analistas chinos sobre el aumento de solicitudes para obtener una mascota clonada. El presidente del Consejo de Administración de Sinogene Biotechnology, Mi Hidong, relacionó el auge del mercado de los animales domésticos. En su conjunto, el coste de clonar una mascota es de unos 250 mil yuanes, es decir, algo así como 35 mil dólares. Y por supuesto, no todos los propietarios pueden permitírselo. Según el directivo, la salud y la esperanza de vida de los animales clonados no son diferentes de las de los animales nacidos de manera natural. Son las 3 de la tarde con 47 minutos ya en el corazón de esta capital. Vamos a una pausa, regresamos con más de lo más importante, de cuanto ha ocurrido más allá de nuestras fronteras, lo más destacado del ámbito internacional. No se vaya, lo estaré esperando. ¡Continuamos! Sin la tierra de campeones, y para seguir cosechando éxitos, necesitamos que nuestros atletas entrenen en las mejores condiciones. Con estas instalaciones, ahora sí tenemos lo que necesitamos para dar mejores resultados. Con una inversión sin precedentes, el Centro de Alto Rendimiento de Culiacán es un espacio de clase mundial para los deportistas sinaloenses. Sinaloa se construye con hechos. ¡Pura Sinaloa! Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Esto es Coahuila. Inauguramos el Centro de Convenciones Torreón. Un espacio moderno, con la capacidad para hospedar simultáneamente eventos sociales, corporativos, educativos y mucho más. Aumenta la competitividad de la laguna y de todo el estado. Turismo de negocios de alto nivel. Un lugar que se adapta y seguirá creciendo. Con el Centro de Convenciones Torreón. Competitivo. Coahuila es. Fuerte. Coahuila es. Discernir entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública, te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Estamos de vuelta. Le comento que la asistente personal del presidente Donald Trump se unió a la larga lista de colaboradores que han dejado la actual administración. La asistente personal del presidente Donald Trump renunció este jueves, según personas familiarizadas con este asunto. Madeline Westerhout, cuyo título formal era asistente especial del presidente y director de operaciones de la oficina Oval, había trabajado para Trump desde la transición. El presidente se enteró de que ella había compartido detalles sobre su familia y la Casa Blanca durante una discusión extraoficial con los periodistas. Y el episodio fue parte de lo que condujo a su repentina salida, dijeron testigos. Según las personas familiarizadas con el asunto, Trump estaba molesto porque sus ayudantes no le comentaron antes de Westerhout. Había hablado con reporteros en una reunión extraoficial. Más temprano el jueves, Trump canceló un viaje en fin de semana a Polonia porque el huracán Dorian está a punto de atacar Florida. Dijo que quería asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que se avecina. Trump se dirigía al retiro presidencial de Cap David en Maryland. Este viernes, dijo la Casa Blanca. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. Los habitantes de Florida agotaron el agua embotellada de los supermercados. Se hicieron filas en las gasolinerías este jueves a medida que el huracán Dorian se acerca a las costas del estado. Los habitantes de Florida agotaron el agua embotellada de los supermercados e hicieron fila en las gasolinerías este jueves a medida que el huracán Dorian se acerca al estado. Luego de causar pocos daños en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el huracán se enfila hacia Estados Unidos. Y los meteorólogos advirtieron que con las aguas cálidas se fortalecerá más al acercarse. Se prevé que la tormenta categoría 1 siga creciendo hasta llegar a la potencial catastrófica categoría 4 con vientos de 209 kilómetros por hora. Y llegue a Estados Unidos el lunes en alguna parte entre los cayos de Florida y el sur de Georgia. Una franja de 800 kilómetros que refleja el elevado nivel de incertidumbre en este momento indicó el Centro Nacional de Huracanes. El presidente Donald Trump canceló su viaje el fin de semana a Polonia y declaró que Florida va a estar totalmente lista. Como la ruta de la tormenta no está del todo clara, no se ordenaron evacuaciones masivas. A lo largo de la costa este de Florida, los gobiernos locales comenzaron a distribuir costales de arena. Los consumidores se apresuraron a almacenar alimentos, madera para tapear ventanas y otros suministros de emergencia. Y los automovilistas se proveyeron de gasolina. Se reportó algo de escasez de combustible en el área de Cabo Cañaveral. El vórtice de Dorian se ubica a unos 535 kilómetros al este de las Bahamas, con vientos de 140 kilómetros por hora y se desplazaba en dirección noroeste de 20 kilómetros por hora. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. Una corte federal de apelaciones ratificó este jueves una prohibición contra las armas de asalto que abarca Chicago y el resto del condado Cook, en el estado de Illinois. Una corte federal de apelaciones ratificó este jueves una prohibición contra las armas de asalto que abarca Chicago y el resto del condado Cook, en Illinois. Si una prohibición contra las armas semiautomáticas y los cargadores de gran capacidad reduce el riesgo percibido de que ocurra una matanza a tiros, ya sea que por consiguiente el público se sienta más seguro, ese es un beneficio sustancial. Se afirmó en la opinión mayoritaria de 12 páginas. El juez discordante de dicho circuito, en el caso de Highland Park, Daniel Mannion, señaló que no había motivo para prohibir toda una clase de armas. La corte señaló que los defensores del derecho a poseerlas no presentaron ningún argumento convincente del por qué debía discrepar a un fallo previo que ratificó una medida similar para un suburbio de esa ciudad. La corte de apelaciones del séptimo circuito rechazó los argumentos de los abogados de quienes apoyan el derecho a poseer armas en que la prohibición aprobada por la Junta de Comisionados del Condado de Cook debía ser valorada en forma diferente a la del suburbio de Highland Park porque la delincuencia es peor en el Condado de Cook, cuyos habitantes podrían concluir que necesitan más poder de fuego para defenderse. La misma corte con sede en Chicago determinó en 2015 en un fallo que la ordenanza local sobre las armas de asalto en Highland Park no infringía el derecho a poseer armas como lo establece la Segunda Enmienda, entre otras cosas porque los habitantes aún podían hacerse de pistolas y otro tipo de armas de fuego para su defensa. En la decisión unánime de 17 páginas se describe el fallo sobre Highland Park como un precedente para los estados correspondientes al séptimo circuito, entre ellos Illinois, Wisconsin e Indiana y señala que hemos afirmado, reiterada y recientemente, que ante la ausencia de una razón convincente no revocaremos un precedente del circuito. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. En Guatemala un colectivo de estudiantes universitarios entregó hoy las instalaciones de la Universidad de San Carlos que tomó desde hace casi un mes para demandar mayor autonomía y atención a centros regionales. Carlos Valladares, secretario del Consejo Superior Universitario y el procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, presidieron la comisión que recibió las instalaciones. Las actividades administrativas se reanudarán este viernes. Las facultades y escuelas decidirán cuándo regresarán a clases y demás actividades académicas. El martes el Consejo exigió a los estudiantes de esa casa de estudios entregar a las instalaciones, tras los acuerdos alcanzados con la Asociación de Estudiantes Universitarios, el Procurador de Derechos Humanos y los sindicatos universitarios. Al menos 3.7 millones de niños refugiados, más de la mitad en edad escolar en el mundo en este estatus, no asisten a la escuela, por lo que se está condenando a una generación de su capacitación de cara al futuro, denunció hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su informe titulado, Reforzando la educación de los refugiados en tiempos de crisis, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, muestra que a medida que la niñez refugiada crece, las barreras que les impiden acceder a la educación se vuelven más difíciles de superar. Del total de 7.1 millones de los menores refugiados que están en edad de recibir educación primaria, solo el 63% va a la escuela, en comparación con el 91% a nivel mundial, una cifra que cae al 24% en el caso de los adolescentes en edad de educación secundaria, frente al 84% a nivel mundial. Por ello, ACNUR hace un llamado a los gobiernos, a los integrantes del sector privado y a las organizaciones educativas y a los donantes para que brinden su ayuda de manera conjunta, su ayuda financiera, pues a una nueva iniciativa destinada a impulsar la educación secundaria para los refugiados. Llegamos a la parte final de este espacio informativo, le agradezco haberme acompañado. Mi nombre es René Palacios, lo espero en punto de las 7 de la noche, con lo más importante de cuanto haya sucedido en nuestro país y desde luego también en el resto del planeta y por lo pronto lo invito a que continúe la programación de Efecto Televisión. A continuación, Zona Pública con Guillermo Vázquez. Jándal, pásenla muy bien y hasta muy pronto. En Coahuila, manda la Mera Mera. Tarjeta de apoyo a las familias. Va a poder mejorar, va a poder disfrutar. Muchos apoyos, descuentos en servicios de salud. Consultas, crédito a mujeres y mucho más. Así, sí nos ayudan. Con más apoyo a las familias. Fuerte Coahuila es. La Mera 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 ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demad. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa.